bueno amigos bienvenidos a su canal blogger salvadoreño yo soy cristofe mi nombre es Ejicita Elías y hoy les vamos a enseñar cómo vamos a asignar vamos a hacer unos unas rapiditas más rapiditas son así que nos va a enseñar cómo las hace así que espero que les guste sigan viendo como pueden ver aquí están los ingredientes ya previamente preparados tenemos ahorita una pastita de aguacate quesito rallado tomatito picado con limoncito y sal y los frijolitos ya bien frititos y las tortillitas las rapiditas ahí están las rapiditas por algo se llaman rapiditas ya están bien calientitas ya desde el microondas no es algo rápido sencillo sencillo de hacer y muy económico una cena como le dijera una cena muy dietética 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 porque no engorde carlos porque no engorde carlos porque no engorde carlos necesita comer algo bueno pero como no le gusta nada bueno no le gusta la carne no le gusta el siento que las bichas le gustan porque nunca me trae alguna no no me gustan las de la escuela uy y se te van viendo soy alguien difícil para que vea esta loria esperando su plato y hay hasta pelucito también como que le va a dañar ellos tienen su propia dieta purina cachau chris chau para aguacatillo de cada cosita una cucharada de cada cosita o una cucharada y media quizás porque si le echan mucho se siente el sabor más de una cosa que de la otra si le echan mucho frijol se le siente más el frijol yo le estoy echando más frijoles hablando de más entonces acá es como así de frijol digamos vamos a sacar el otro platito no me cabe acá vamos a ver son la bolsita trae doce a ver si me descansa carlos va a comer dos y usted siempre queriéndole dar menos por eso lo tiene a dieta y él tendría que ser si está a dieta ve y está haciendo vacío con todo como se llaman las otras baleadas son distintos bueno yo aquí rapidito les digo a estas son rapiditas estilo los vilmacallegas el 17 día mi seudónico le vamos a echar todo lo que se puede tampoco los tiene que confundir con los burritos no los burritos llevan casamiento porque los burritos llevan carne llevan pollo llevan esto más que todo es todo vegetariano porque lo único que lleva de origen animal es el queso lo cierto quiero ver cómo está cayendo la comida de tan rápido que lo quiero hacer ahorita ya voy a echar solo solo el tomate primero mejor lo voy a hacer una sola que así lo voy a hacer ahorita me lo he venido a hacer acá lo voy a hacer en la cocina pero ahorita para enseñarles los sustos para enseñarles tal vez a alguien se le ocurre tal vez hacer unas recetitas así de estas así rapidito que quieren robar el plato oreo niño ahí está oreo listo para su platito le va a robar la comida deja cuidado porque esta oreo le va a bajar una rapidita me hace falta tomate para él es de Carlos no le ponga leche deje de eso que van a decir que usted no le da de comer al niño por eso estoy así nada más que tengo mucha falta haciendo ejercicio lo tengo si voy a cojarte hoy le vamos a poner el aguacate a todas aguacate a todas oreo oreo esperando oreo listo para comer si está esperando la comida lo vamos a acompañar con que? con gaseosa estos son los aguacates de los grandes vamos dietéticos dos ganadas de sólava tres tomates y un poquito de frijoles que ya dieron un fresco natural de naranja esta va a hacer la mía porque yo estoy en la dieta ha entrado a la dieta que va a rebajar las pantas cuantos días le va a durar la dieta? bueno como a todas las que empiezan dietas le dura una par de horas va a bañar en queso? ah un poquito porque si le echa mucho queso quedan muy saladas no hombre si ya es muy bueno porque como el quesillo, el queso este duro es muy... esta aladito ahhh le gusta mucho el queso vamos a ver a quien hacer a mi me gusta mucho el queso pero a él le gusta un poquito menos a a que necesito viento no las aladas y eso es todo o estas? quiero ver acá le voy a poner a usted una mano a ver lo que se ensucia son los platos para los de menos 4 está lista la cena ahorita ya está lista la cena la pueden acompañar con su bebida ahorita un poquito de naranja lo humilde hoy lo vamos a probar como están la prueba primero logra no usted no puede sentir como se les puede sentir todos los sabores de la comida está delicioso y eso es todo amigo muchas gracias suscribanse si quieren ver más sobre recetitas de cocina cositas de que yo hago y la familia bye like y suscribanse ahí ya saben salud si suscríbanse por favor hasta después